Muy buenas, poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que hayan tenido un buen día, un hermoso, bellísimo día Obviamente aquí estoy yo, dejándoles este video para que tengan un día aún mejor de lo que ya lo estaban teniendo Y si no tenías un buen día, no te preocupes, que con darle click a este video, ya automáticamente tu día mejora Por ahí hay un suscriptor que no para de decirme, juega Real Rampage Como sea que se pronuncie esa madre, yo estaba aquí, ¿pero es eso? ¿qué es eso? No tengo idea Entré a Roblox, digité Real Rampage Y resulta que es un juego tipo, creo que Battleground o algo así, así como Saitama Battleground O creo que ahora se llama Strongest Battleground Y todos estos Battlegrounds que ya hemos probado varios, basados en personajes de anime Baileándose, ahí dándose en toda la jeta, tú sabes ya Vamos a ver qué tal está este, me dicen que está buenísimo, aparte 22.000 jugadores No sé qué tan nuevo sea, porque si vieron el video anterior, lo repito, porque yo sé que no todos ven todos los videos Pues, aparte que te enteras de que recibe, estoy volviendo a subir videos porque siempre me muero ¡Vámonos de una vez! ¡Vamos a probarlo! ¡A ver! Bueno, 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 a diferencia de lo que hago siempre Oh, por Dios, me pusieron, me quitaron Ah, es que mi skin no es compatible con este juego Ok, ok, bueno, ya, lo haremos así Estoy con mi alt para que no me abusen, porque bueno, ven a uno Dicen, oh, es un yetestar, hay que abusarlo Y me caen entre varios y luego dicen, uy, qué malo eres O sea, atrás de que apenas estoy aprendiendo a jugar, me caen entre 5 Y me dicen que soy muy malo y toda la cosa Bueno, todo lo normal, así que vamos a entrar en un servicio de público que siempre entra un VIP Y demás, vamos a entrar a un público Vamos a ver qué pasa, qué nos espera Mira, como puedes ver, 0-0, o sea, 0 kills, 0 todo ¿Quién soy siquiera? Shadow, Blade, Thorn, Deadly Impact, Shadow Vanish Te juro que no sé quién soy, espera ¿Quién soy? Shadow, bla, 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 bla No sé quién soy Creí que esto era basado en anime, espera Creí, 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 tal vez, tal vez me estafé yo solito No importa, hago la Cat Dance Ok, ya, ya no quiero hacer la Cat Dance ¿Cómo la dejo? ¡Ayuda! No puedo, ya Ok, Personage Ahí está, Katakuri Está, oh, está Sonjin Wo Este es Goku Aquí está No puede creer que se me ha ido el nombre del Demon Slayer Bueno, quizás después me acuerdo el nombre Ahorita de verdad se me ha olvidado No me acuerdo cómo te llamabas, hombre Bueno, el Demonio de Demon Slayer El Dio El Ichigo Ah, este es Sasuke No, es el otro, es el otro Dios, también se me olvidó el nombre A ver, cuál es el que se puede usar Ok Ah, no, es Madara Dije Sasuke Ok, vamos a probar No sé What the hell Ok, yo apenas estoy cambiando de personaje Y ya me valieron madres Shadow Monarch Definitivamente era el Sonjin Wo A ver Pero yo no quiero usar el Sonjin Wo Esto sí Probémoslo un momentito Ya, seamos Ya que me salió por defecto el Sonjin Wo Probémosle Ok, supongo que se juegue igual que cualquier Battleground Eso definitivamente es Dio Toma Toma What the Wow No sé lo que estoy haciendo Pero, pero wow ¿Qué pasa? Ah Ojo, el Dio se ve chido ¿Por qué se mueve tan raro? Volví a hacer la misma skill Quería probar una nueva Shadow Vanish Oh Eso combina muy bien Y esto Ah, bueno Oh, wow, wow, wow Ojo Wow Ok Ah, eso seguro era un counter Toma Toma Luego le hago el Buah Ok, este personaje O sea El Sonjin Wo está poderoso Toma 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 Mi primera kill Mi primera kill Ok, está fácil de usar O sea, no es muy complicado Se convea solo Pa, 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 pam Toma Luego Pam Pam Uy, eso está buenísimo Uy, uy ¿Cómo me, cómo, cómo, cómo me golpeó? What? Ok, valimadres Valimadres ¡Oh! ¡Levántate, Kio! Pero te levantas, ¿ah? Ok Ok, ok, ok Se enojo Creo que, creo que Pues me quedé atorado aquí Ayuda No puedo No veo nada No veo nada Eh, he roto todas las paredes Eh, hola Toma 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 Y por si acaso Eso Ok, adiós Creo que hizo su Awakened De hecho Eh, adiós Me dejé Claramente me dejé What? ¿Puedes usar los rieles? ¡Ojo! ¿What? ¿Y puedes golpear también? ¡Oh! ¡Wow! Increíble Espera ¿Puedo golpear así? Nah, pensé que sí Pensé que podía dar un golpe así bien épico ¿Por qué me estás siguiendo, ah? Pues te laggeaste feo Yo soy el que se laggeó No sé cómo pasó eso Pero toma ¡Toma! Ok, me vale todo Me vale todo Si me dejas Si me sueltas Te hago mi Awakened Y te vaya a valer madres, ah Creo que ya hice mi Awakened De hecho Toma Toma ¡Wow! ¡Qué buena skill, ah! ¡Wow! ¡Qué buena! No sé qué estoy haciendo, amigos Ok ¡No! ¡Yo quería ver el dominio del monarca! Toma Toma ¡No! ¡Se me acabó el poder! ¡What, what, 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 what ¿Pero qué pasó? ¡Ah! ¡Hola! A ver, seamos Madara Seamos Madara Porque es Madara Ah, que con la R Tengo una skill Mira eso No sé si con Jinguo tenía ¡Me encanta esa skill, la R! ¡Se ve chida! ¡Toma! Te agarro, te tiro La verdad ya no sé lo que está pasando ¡No! ¡No! Está todo bien, ah Está todo bien Y este es el momento donde Todo se aloca de tal forma Que no se entiende Ni lo que está pasando ¡Madre mía! Ok, el Madara Está potente Déjame decirte Que está bastante potente O sea, literal No sé lo que estoy haciendo Y se convió todo eso Porque sí Ya sabía ¡Dios mío! ¡El Madara! ¡No tiene sentido! ¡Toma! ¡Ojo! 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 No, me voy a acercar Porque sí ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Te quemo! Era una estrategia confusa Una estrategia confusa Literal, la cagué Porque al hacer eso Ya no había combo A ver, voy a hacer El Awakened del Madara Porque sí ¡Ojo! 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 No sé qué estoy haciendo Por cierto ¡Oh! ¡Oh! No sé Literal, hasta yo mismo Me maté ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por Dios! ¡El Madara no tiene sentido! ¡El Madara no tiene sentido! ¡Adiós! Pero bueno chicos Yo voy a dejar hasta ahí El juego está interesante O sea Es como jugar Jujutsu Shinanigan Solo que Con cosas De diferentes animes No solamente de De Jujutsu Como en el otro caso Acá tenemos pues A Goku Que hace rato Vi una Genkidama Mega increíble Se hace súper rápido Las animaciones En cuanto a animaciones De algunas skins Se ven bastante geniales Se ven bastante bien No te mira Puedo saltar Y la grabo ¡Ojo! Para hacer la escapada Increíble A ver Espera, espera Salto de este De este a este No Salió mal Salió mal Ah Pero puedo quedarme aquí Mira Ok, ok, ok Perfecto Puedo saltar De uno en uno De uno a otro Mejor dicho A ver Puedo saltar de este ¿Por qué te caíste? Eres tontísimo Cheo Es que está tontísimo Es que está tontísimo Pero bueno Para aquí voy a dejar Les dejo el juego El enlace del juego En la descripción Para pues Si quieren probarlo Quieren entrado Si ya lo habían probado Pues ahí ya me vieron Manquear Como siempre Mira chicos Like si les gusta Tipo de video Suscribanse Y que se me ha ayudado A vaya mucho Y sin nada Que sea tu próximo video Chao Los quiero mucho Adiós Hasta luego Chau 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 ¡Gracias!